El trabajo coordinado responsable que lo venimos llevando a cabo entre la Prefectura de la Soa y la Administración Municipal del Cantón San Fernando ha sido siempre recautelar la vida de cada uno de nuestros animalitos, de cada una de las especies, quienes radican, quienes viven dentro de este complejo turístico de Laguna de Busa. Por eso hemos partido primero haciendo una inspección técnica de parte de la Prefectura de la Soa y en el complejo turístico de Laguna de Busa. Luego de ello, una autorización por unanimidad para la firma de este convenio entre la Prefectura de la Soa y el GAD Municipal del Cantón San Fernando. Esto se pasó a sesión del Consejo. Se autoriza la firma del convenio para el tema de recursos. 20 mil dólares pone la Prefectura de la Soa y 20 mil dólares ponemos nosotros como GAD Municipal. Luego de ello, se procede a hacer ya la contratación de los estudios con el tema de la consultoría. En donde arroja que los trabajos que lo estamos llevando a cabo son los necesarios. Estamos nosotros como GAD Municipal siguiendo todos los protocolos, todas las medidas técnicas, ambientales, legales, que nos arrojan los estudios, la consultoría para la extracción de esta Totora. Lamentablemente, digo lamentablemente, el desconocimiento, el desconocimiento de algunos ciudadanos y específicamente del denunciante que es el exalcalde, el desconocimiento lleva a esta polémica, a esta polémica no por irresponsabilidad nuestra, por irresponsabilidad de quien denuncia porque no tiene una información para presentar una denuncia en el medio ambiente.